Pues ya estamos en De Mamá a Mamá con Gina Ibarra, porque sí, muchas veces pasa que de pronto no ponemos límites y acabamos exponiéndolos y arriesgándolos cuando crecen. Tal cual, tal cual, como lo dijiste. ¿Y sabes qué es lo que pasa o saben? Que muchas veces como papás no sabemos cómo lidiar con el malestar cuando les prohibimos algo a nuestros hijos. Entonces decimos, ay, ya, ya, hazlo. Y lo terrible es que los ponemos en riesgo con tal de no oírlos llorar, gritar, berrear. En todas las familias deben de haber límites. Y hoy vamos a hablar de unos límites muy importantes que son los límites de seguridad. Y es cuando le dice a tu hijo, ay, no te trapes ahí que te vas a caer. O no hables con extraños. O cuando son adolescentes, no te subas al coche de tu amigo que consumió alcohol. Entonces vamos a ver, desde la infancia se aprende, vamos a ver el cinturón de seguridad donde los niños menores de 12 años deben ir atrás con sus respectivas sillitas en su caso, pero siempre con el cinturón. Lo que no se debe de hacer. Amo a estos actores. Sí, me encanta. Primero actores, vamos. ¡Hola, madre! Polito, ponte el cinturón. ¡No quiero, madre! ¡No, porque me aprieta! Pues con esa panza, pero jálale y se pone. Jálale y se pone. ¡No, madre! Además me raspa. A ver, te voy a decir una cosa. Por esta vez, porque vamos cerquita, está bien. Sí, porque el cinturón es para tontos. No, no es para tontos ni para gordos, pero te digo una cosa, como vamos cerquita no importa. Está bien, por ahí sí. Gracias, madre. Está bien, venga. ¿Puedo ir con la puerta abierta? Está bien. Gracias. Vente, no te vas a salir gordito. Vente. Oye, da risa, pero es una realidad. Y la regla número uno, la regla de oro, mamás, papás, los límites de seguridad no son negociables. Está cañón. ¿Sabes que yo tengo la sillita de bebé, lo pongo en mi lo chiquito un año, y de repente no quiere estar en la sillita? Ni modo. ¿Sabes qué? Pues ni modo, la sillita de bebé siempre va amarrado. Y horas de llanto te tienes que aguantar. Sí, me tengo que aguantar. Y en mi caso ya no es llanto, pero sí que vaya pataleando muchas veces. Yo tuve que sacar la tarjeta de, vamos a ver un video de qué le pasa a un niño, si no se puede decir. Pero aquí están más grandes. Claro. Oye, cuando lo vio Patricia, ¿qué hace? Se impactó, o sea, el video está fuerte, pero tampoco no tan grave para que... Depende de la edad. La puerta les voy a dar una técnica después de los que sí, pero ahorita es un no, es un no. Tenemos que ser autoridad, tampoco tenemos que querer ser la mamá buena onda, de pobrecito, ¿cómo sufre? Lo quiero tanto. Y entonces vete aquí, aunque sea cerquita a la tiendita, porque hay tragedias en la vida, y no perder el control, como siempre lo hemos dicho, de gritar, nalguear, lastimar por ese tema. Ahora vamos a ver lo que sí se debería hacer en estos casos. Polito, ponte el cinturón, ya nos vamos. ¿Qué pasó, mamá? No, pero que me aprieta. Es que estás un poco gordito, pero te voy a decir una cosa, es por tu seguridad, mi amor, porque... Si viene alguien y nos da por atrás o así, te sales, te das aquí, te rompes los cachetes, no. Pero si nos da por atrás, tú eres el que pega. No, se va a sentir feo. No, póntelo ya. Pero me lo estás poniendo al revés, madre. Póntelo bien, así. Está bien. Ahora sí ya va. Pero el cinturón es para tonto. No, no, es para listos, porque te cuida y es por tu seguridad, ya. No te lastimas y no sales volando. Ah, ok. Para que tú vueles es difícil, pero hay que ponérselo. Madre, ya estamos igual, me parezco. Gracias, mami. Mi vacuna. A ver, lo primero es ser congruentes. Cierto. Ante cualquier peligro, las papás tenemos que poner el ejemplo, en este caso ponerte el cinturón de seguridad. Ok. Explicarles las razones como tú, Tania, bien lo explicas. Y yo les voy a compartir a ustedes específicamente en este tema del cinturón de seguridad una técnica que se llama la técnica del huevo. ¿En qué consiste? Agarran dos huevos, les pintan ojitos, boquita, y agarran dos cajas, puede ser de zapatos, le ponen llantas, y ponen un huevo suelto ahí, y el otro huevo lo ponen con tape. Y entonces agarran y sacuden las cajas. Entonces, cuando el niño abra la caja, el huevo que no está con tape, seguramente se va a romper y se va a fracturar. Y el que está con tape, va a quedar como si nada. Y entonces ahí es cuando le explicas a tu hijo con esta técnica del huevo, el que por qué el cinturón de seguridad es importante para no lastimarse. Y cuando se suba al coche, igual, como nuestro amigo el huevito, hasta nombre le pueden poner, vamos a ponernos el cinturón de seguridad. Qué interesante. Y lo del cinturón de seguridad lo debe ser el capi para los aviones, acá en los coches. Claro, los que salva vidas mitad. Completamente, constantemente. Y a través del juego y la observación, los niños aprenden más, más que del regaño, de que se vuelva una lucha de poderes. Hay que explicarles los porqués para que los niños se entiendan. Claro que a veces es por qué, por qué, por qué, y ahí sí entra tu autoridad porque es así. Porque soy tu madre. Soy tu madre. Muchísimas gracias, Gina. Un aplauso a nuestros primeros actores. Tremendos actores. ¿Dónde sale? Marta Figueroa, Marta Figueroa. Nuestra Pau, nuestra Viri y Carla, que es la mamá de Luis Arturo. Así de guapa es la mamá como nuestro chiquillo. ¿Qué le hiciste a cada una? No, ninguna, porque me salen caras. Nomás le hiciste así y ya. Mira, vamos a empezar con Pau primero. Sí, la Pau. Pau es un 7.4 y ese es el color de tendencia. A ver, la Pau. Por eso quiero que lo vean muy bien, porque señora que nos ve en su casa, no es rojo, es naranja o es como el color penny. ¿Ves? Porque luego la gente de repente dice... O sea, en la moneda penny, pues. Como la moneda penny, exacto, o cobre. Sí, pero el cobre es naranja, no rojo. Y la gente de repente te dice, no, no, me va a quedar roja, no. Esa es la moda. Por eso se los estoy poniendo para que se atrevan en su casa, porque le va a todas las pieles. Ahora, nuestra Pau no es pelirroja, es castaña. Pau no es pelirroja, es castaña, exacto. Pero lo pones un 7.4 con peroxio de 20 volúmenes y se ve naturalísimo. Muy natural, muy natural. A nuestra Viri. Nuestra Viri, que el color brunette se va a usar también mucho en tendencia este año. Tú ya lo traes. Con uno que otro reflejito ahí nomás como desvanecido, como desmechado. Si se fijan en la pantalla, el color no predomina. El rubio no predomina tanto, ¿no? Porque los tonos son más fríos, más cenizos. Y el que tiene que predominar es el marrón, que es un 4 natural. ¡Ah! ¡Hola, brunette! Y de este lado, la suegra. A ver, la suegra. En el caso de la suegra, el rubio nunca va a dejar de ser de moda. El rubio siempre va a ser rubio. Y las mujeres siempre van a querer andar rubias. Pero en este caso, lo que yo les propongo es que dejen de hacerse los rayos desde arriba, que ya no se usan desde arriba, ¿no? Y utilicemos un poquito deslavado, desvanecido. Pero si te fijas, abajo está todo rubio, dando el efecto como si fuera color natural. Ya, tampoco son esas californianas, las mechas californianas. Exacto, claro. Porque eso se usó en su momento. Y aquí, si te das cuenta, tiene desvanecido el 5.1. Y va cayendo. Que aquí lo que hicimos fue poner un 9.21. Ya sé que la gente en su casa dirá, 9.21, no entiendo. Pero el 9.21, a ver, señora, rapidito. El punto 3 es dorado. El punto 1 es cenizo. El cenizo es frío y el dorado es cálido. Entonces, según lo que quieran tener, dices tú, ah, un 5.1, el 5 es marrón, pero como el punto es 1 frío, se nos va a frío. Y a ver, ¿nos recomiendas que lo hagamos nosotros en casa? Claro, porque no es nada difícil. Ojo. Bueno, para ti. La suegra trae la raíz pintada y desvanecido. Sí. Tú te lo puedes poner, toda la raíz, y con un peine, señora, grueso, de cerdas más abiertas, lo barres y va a quedar desvanecido el tono. O sea, primero irían los rubios y luego el... Primero hacer los rubios y luego hacer la raíz. Pero aquí lo que le vamos a hacer a la suegra es algo que va a estar muy en tendencia, son los flecos. A mí me lo tienes que cortar en luna llena. Te voy a cortar en luna llena. Bueno, yo ya parezco... Ya casi luna llena, ¿verdad? Casi luna llena. Yo ya parezco luna llena después de todo lo que comí en las vacaciones, pero si quieres... No, mi amor, no, porque ya vas a entrar un reto buenísimo acá. A ver. Vamos a cortar, ojo, lo estamos cortando en seco porque no le quiero hacer el mismo fleco de siempre. Parejo no se va a usar. Se va a usar el fleco largo como desmechado, pero en seco nos vamos a dar cuenta qué tanto cortamos. Ya. Ya sé qué. Mórale. ¿No? Y entonces, mira, vamos a hacer un pedazo para que alcancen a verlo. ¿Cómo queda? Entonces luego lo peinas, te lo avientas para atrás y mira, señora. Señora, no, hombre, si parezco una cosa. Parece que estudié. Ajá. Es que este año sí estudié. Y mira. Ay, qué chulo quedó. Y también lo puedes usar en lacio. También lo puedes usar en lacio. Ahora, no se peleen con su estilista porque si se peleen con el estilista vas a quedar así, hija. De un lado bien y del otro lado... No, no, no. Ahora no la emparejas, Berni. A ver. 9.21. Sí, 9.21 y tú una vez la emparejada. Ustedes ya las peinó. Ya. Qué chulas, mijas. Bueno, pues gracias a Berni que va a terminar. Aquí a la mamá de Luis Arturo, la suegra, Garlita, Viri y Pau. Muchas gracias, de verdad, por estar con nosotros. El síndrome de comer en la noche. Así que les quiero presentar al doctor Golden. Por favor, doctor, gracias por tenernos. Es un síndrome donde las personas tienen una tendencia a comer grandes cantidades por la tarde o por la noche, ¿sí? Y estas cantidades de comida llegan a ser muy abundantes y de una manera muy compulsiva o impulsiva. Muchas veces puede ser un aspecto neurobiológico que mi cerebro trabaja de una manera distinta. ¿Por qué? Porque el comer es un estímulo que libera dopamina, libera oxitocina, que son hormonas del placer. Cuando este cerebro se va acostumbrando a tener esta liberación constante, es como tener una adicción a algo. Entonces, lo repite y lo repite. Ese tipo de conductas también es muy dada en personas que viven con bulimio, tienden tendencia a un trastorno de la conducta alimentaria. Dejan de comer todo el día y después tienen un atracón y comúnmente es en la noche. Yo a veces le digo a los pacientes que se pregunten esto. Oye, ¿cuántas veces al día comiste? Y si lo que comiste fue suficiente. ¿Por qué? Porque puede ser un paciente que no desayuna, come a lo mejor lo que encuentra en la calle y después llega a casa y genera este mecanismo de recompensa. Dice, yo ya trabajé, me lo merezco y el apapacho es comer. Entonces, al otro día me siento culpable, digo, hoy sí me voy a poner a hacer dieta, dejo de comer. O hago alguna conducta compensatoria, pero cae la noche y mi cerebro recuerda, o mi amígdala recuerda, que necesitamos ese apapacho, necesitamos esa parte y entonces viene este estímulo por buscar algo de comer. Personas de tu edad pudieran empezar a tener no aumento de peso como tal, sino pérdida de masa muscular por desnutrición. Y yo en la madrugada, en la noche, tengo esta situación de comer, come. Pero puedes buscar opciones como unas almendras, una, dos galletas, y poco a poco voy a ir midiendo las cantidades. Hay cosas saludables y son buenas y ricas, nada más que no lo sabemos y mi cerebro no lo sabe. Cualquier situación que te motive a tener una actividad, eso es actividad física, no necesariamente tienes que ir a un gimnasio. No, no. Dormir, nos olvidamos de dormir. Si no podemos, cambiando esas cosas tan sencillas, acudan a un especialista. Porque hoy lo haces tú. Gracias.